¡Espectáculo de calidad! ¡Ellas son las chicas Terremoto! ¡Llegas Terremoto! ¡Para ti! ¡Sí! Porque me enamoré de ti Porque me enamoré de ti Si hubieras sospechado que enamorarse es sufrir No me hubiera enamorado ni mucho menos de ti No me hubiera enamorado ni mucho menos de ti Si yo hubiera sabido que para enamorarme de ti iba a sufrir Este corazoncito nunca te lo hubiera entregado Con razón los anticucheros ganan plata Porque, bien como ellos, destrozan todo tipo de corazones ¿Por qué? ¿Por qué me enamoré de ti? Eso, para ti Ahora ¿Por qué? Habla Porque me enamoré de ti Sí, porque me enamoré de ti Dilo, dilo Porque me enamoré de ti Sí, porque me enamoré de ti Ahora No es culpa del destino Ni del brillo de tus ojos No por culpa de tus besos Es culpa de mi corazón No por culpa de tus besos Es culpa de mi corazón Y con el cariño de siempre De corazón a corazón Esto es Las Terremoto Para ti Melvi Carvechido Zayda Modeno Yubanita Vargas Y quien le saluda Su amiga Celinda Vargas Nos vamos bailando a esta sala a nivel nacional Ahora ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? ¿Por qué me enamoré de ti? Sí, porque me enamoré de ti Bailando, bailando ¿Por qué me enamoré de ti? Sí, porque me enamoré de ti ¡Vamos! Si hubieras sospechado que enamoré se sufrí No me hubieras enamorado Ni mucho menos de ti No me hubieras enamorado Ni mucho menos de ti ¡Cuando se quiere se sufre! Cuando se ama se llora Y cuando quieres olvidar Cuesta trabajo Uno se recuerda de todo ¡Vamos, chicas! Bailando, 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 bailando Gozando, gozando, gozando ¡Eso! Así, así, así Así, así Las terremotos para ti ¡A través, a través! Y los reveladores del escenario ¡Y cómo zapatea Miguel Villa! ¡Ahora! ¡Eso! Ahora sí Darwin, Vargas Mariluz, Bandeón Almendrita, Vargas ¡Vamos! ¡Vamos, chicas! ¡Cómo zapatean los balones! ¡Va! ¡Ey! Las palmas arriba Barones, barones Las palmas arriba Sí, sí, sí Los hombres arriba Los hombres arriba Las manos arriba Con las chicas terremotos Arriba las manitos Arriba las manitos Bailando, gozando, brindando ¡Eso! ¡Vamos! Sigue, sigue, sigue ¡Qué bonito! Melvin Zayna Yobanita y Celina Vargas ¡Vamos! Haciendo historia Marcando la diferencia ¡Ahí sé! ¡Otra vez! ¡Vociones! ¡Vamos! ¡Juinto! Escobar Figueroa ¡Eso sí! ¡Vueltecita, vueltecita, vueltecita! ¡Ey! 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 ¡Así! 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 ¡Para los amigos de Puno! ¡Juliaca! ¡Allá van! ¡Eso sí! ¿Y dónde están los aplausos? ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Arriba esas manitos! ¡Cuánto cariño! ¡Expresando sentimiento A las chicas terremotos! ¡Oh! ¡Eso sí! Gracias.